que onda amigos que onda gente va a ser un vídeo analizando una partida de un bronce barra silver gente y la de este vídeo analizar y ver cómo juega y corregir su fallo esa idea gente así que bueno si alguno está tancado en bronce o silver y está muy estancado y no puede salir le recomiendo ver este vídeo gente también son rangos superiores también lo pueden lo pueden ver que pasa ya lo que hace mal y nunca se dieron cuenta un nuevo mapa gente el nuevo mapa nada igual acá se regala gente miren acá lo que hace mal el tipo que la mira la tiene clavada acá él tiene clar mira acá donde va a venir el jugador nunca la pared gente porque ahí pierden pierden reacción van a reaccionar más lento la mira la pared nunca gente nunca 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 bueno este ciclo que poder consejo segunda ronda gente compró faixen bueno guardó economía y soy cono bien guardó economía compró bien por lo que veo muy importante la economía bien mata uno bien agarra acá ah y en eterno gasto mucha economía acá van perdidos ya 0-2 gente será que la gana hay amigo que pare de mirar el piso boludo no le estresa ver que mira el piso boludo gente no tenga la mira en el piso por favor es mejor 3 de o y eso depende de cada uno gente que juega 4 de gente que juega 3 eso depende de cada uno gente quienes saluden que esto para el zoom no se olviden es una nariz analizando jugadores gente se quedó solo mío rota muy lento mire no roto nunca entiende que todo el equipo murió y él no roto nunca gente importante rotar rápido siempre bien que rotar lo más rápido posible la rotación es importante gente posta plantar plantaron plantaron en b y él sigue en a recién ahora va a rotar a b después que planta no amigo el nuevo mapa es malísimo si no creo que es malísimo yo lo vi para mí es muy malo amigo creo que es el peor mapa del juego literal bien 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 el otro igual amigo ese tiene la reacción de mi abuela no le disparó el otro mío lo miro bien importante disparar y agachar se dispara y agacha bien y lo mató ganó la ronda buena 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 ronda llega así llega fácil a la raca bien a raca y tira la m41 que hay gente que le gusta más la m4 que la acá eso depende de cada uno gente eso creo que depende de tu gusto se le escucha la respiración a mí a mí está revivido este tipo no compró que ni tampoco agarró del piso ahora lo que compra para compra aquí de ahora si ahora compró que compra aquí de ahora gente importante siempre compren kit el chat puede opinar gente si no ustedes me ayudan yo la primera vez que hago esto gente si lo hago medio mal bueno iré mejorando a ver las utilidades que usa él son muy simples pero bueno igual mapas nuevos y nadie sabe usar utilidades todavía gente tiene una molotón medio al pedo ahí esa granada es buena porque lo vio desmoquea ahí bien la bomba está en la bomba y todavía no roto gente la bomba está en la bomba lo que le recomiendo si ven la bomba vayan a cubrir la bomba siempre gente si son ct antiterrorista sería cubra la bomba si tiene la bomba la tienen cubrir gente no hace falta que se queden en b porque es al pedo nadie va a entrar a ver a plantar porque la bomba está en a entienden gente si tiene la bomba cúbrala siempre gente hay amigo mirá cómo se mueve amigo sin hacer ruido va bien tiene que levantar un poco mala mira siendo que la tiene muy al piso bueno agarró de espalda bien 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 la hizo bien porque entró sin hacer ruido ahora tiene que ir la puedes usar rápido y ganar ronda desmoquea acá a ver qué hace ahora se quedó solo en b gente tiene una molotón para que no pasen amigo les tiene una utilidad en la cara es como que mires medio con una granada no hagan eso gente es como que yo mire medio y sale con una granada y el otro tengo un arma es obvio que te va a matar el otro amigo acá se salvó y no lo mató de pedo el otro amigo porque se regaló así que no hagan esto gente no hagan esto en serio bien lo mató igual el otro y roto ah y va saltando se subió de arriba la caja bien y ha dado la ronda buena buena vamos a ver si mata y recarga rápido eso es algo que no hay que hacer tampoco gente a ver atento atento dispara flashea recargó pero escondido bien se escondió y recargo bien hay uno y uno ahí lo escuchó tirará nada qué sirvió ay no amigo acá lo que hace mal es que tiene la mira en el piso amigo por eso lo está matando tiene que tener la mira más alto a la cabeza gente siempre la mira la altura de la cabeza más o medio la altura de la cabeza pecho siempre la altura de la cabeza no creo que juego hace mucho esta persona gente para mí de jugar hace poco opa gente le gusta la nueva faca le gusta la nueva faca gente le gusta todas las rondas es lo mismo literal importante cambiar la jugada no hagan toda la ronda lo mismo porque son perecibles si ustedes hacen siempre lo mismo van a ser perecibles el jugador va a saber que están ahí y si están perdiendo con más razón no hagan lo mismo gente porque si ganan siempre y les sale bueno pueden repetir la jugada si les sale una vez bueno a las dos veces pero no sean tan perecibles de hacer siempre lo mismo también es importante ay no 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 es adicto y tiro las granadas bien también gente no le peguen a la pared a ver no boludo ay no no por qué sacó la mira me lo entiendo por qué sacó la mira la verdad este tipo debe jugar hace muy poco gente por eso solamente otra vez hace lo mismo siempre tiró un humo ahí amigo y una molotov no amigo que es peor la tiró arriba a la puerta boludo mis ojos boludo y encima va de espalda va de espalda horrible no lo guardé gente intentemos ayudarlo like and sub gracias dice bueno te dejo mi like amigo ok yo le recomendía ahí clavar mira no se para de mover le recomendía yo clavar mira y no moverse tanto amigo porque el m6 es una muy buena arma para clavar mira gente con la mira el m6 es buenisio a ver lo escuchó creo que son idea algo lo escuchó ahí sale lo escuchó bien son idea bien bien hay sonido gente tiran mal las granadas pero por lo menos son idea bueno están ganando 6 a 3 lo están carriando pero de acá a la china hay otra cosa no sé qué rango es gente para ustedes qué rango será no sé qué rango es porque no lo sé amigo no me fijé creo era oro ah no era oro igual no viste o no sea amigo no sé sinceramente ok tiro una flash esa cae en B no si cae en el side no se la comió él no fue otra flash la que tiraba no si fue otra por ahí fue otra plantó bien mató uno bien una vez que plantan escóndanse gente importante si planta la bomba escóndanse boludo intenten aguantar y hasta que explote la bomba y ganan así de simple gente si a un terrorista le recomiendo plantar lomba y esconderse no buscarlo porque es al pedo no tiene sentido gente ellos tienen que venir no ustedes a ellos bueno quedan 2 igual esta ronda ya está ganada que uno más que uno más ronda ganada bien bien polvora 1 cartón 1 esta arma no la conozco no la vi nunca yo pega la ball gente pega a ver no la vi nunca esta nueva arma gente calculo que no tiene mira a ver tiene una flash bien tira flash y piquea eso está bien tiene 20 balas la arma uy el line mató uno mató dos bien bien mató dos bien recargó y se quedó sin balas ya está a ver la verdad que su equipo igual no lo ayuda mucho su equipo gente intenten conseguir un buen equipo también si pueden tira una flash innecesaria esa flash totalmente innecesaria pero bueno tiene un humo uno versus cuatro para ustedes la va a ganar ah no uno contra cinco amigo gente para ustedes la gana o se lo coge y para mi la dos amigo a ver uno dos amigo ya veo que me cierra la boca mató dos gente mató dos le quedan tres muy difícil tira flash todavía no tiene bomba tiene que agarrar la bomba que está cerca de a no si a ver va a dar toda la vuelta me parece si va a dar toda la vuelta va por medio ahora va a entrar por medio si escuchó uno lo escuchó creo que tiene uno ahí amigo ay amigo tiene la reacción de mi abuela y bueno gente nt insanidad insana está primero ahora mira está primero a ver gente después de la partida vamos a jugar aviso después vamos a jugar tanto que lo critica a ver como juegan ustedes gente después esta jugamos bueno van a entrar al side b van todos con la bomba entran todos juntos es un rush a ver tiene que implantar planta bien y bueno creo que esta la gana están todos muy implantados cada uno mira una zona más o menos más o menos lo escuchó ay amigo no lo paran de matar amigo mata uno mata dos amigo soy yo o le apunta a los pies amigo le apunta a los pies miren acá apunta a los pies amigo a la cabeza apunte gente a la cabeza ahí levantó de la mira un poco pero apunta a los pies es como que va levantando mira amigo bien bien mata a los tres agarraca agarraca tira molotov bien ahora que plante bien 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 tira humo para que no venga bien lo escuchó uy se comió la flash fue el compañero que la tiró así va lo escuchó tiene uno a la derecha ay no amigo es que le apunta a la cabeza de abajo amigo vieron la punta amigo la apunta acá amigo apunta acá más arriba más arriba amigo opa opa ay amigo gente cuando tiene una flash giran rápido para no comerse la flash ya sé que es una boludez lo que digo pero bueno amigo tira un humo entra al side sin hacer ruido va a plantar plantar el humo amigo jugada impresionante hizo un ninja amigo buena jugada queda uno versus tres bueno murió pensé que se la hacía amigo quieren sacar a uno sí qué pasa si tengo la reacción de mi abuela ahí practicada amigo no sé practicada capaz subíte la sensibilidad eso puede ser de mi abuela cambié de sensibilidad ay amigo vieron lo que hizo la que hizo meter por el agujero de arriba y bueno lo mató bien se dan cuenta los que le disparan no se agachan amigo la sin sana amigo agarra el m4 agarra el m4 ay no no recargan la cara amigo no hagan eso tiré 15 balas y escucho uno porque recargan la cara amigo bueno ganaron igual bueno te dejo mi like amigo te dejo mi like crack máquina me suscriba también apoyo apoyo gente bueno gente no se dejar su like me ayudan un montón postras estoy volviendo a subir videos espero que les guste este nuevo contenido ha sido mucho apoyo voy a hacer otra parte analizando otra partida puede ser de oro silver o bronce no se pongan los comentarios y bueno gente como siempre el final hasta la próxima y